La Fundación Huerta Niño tiene como misión construir huertas en escuelas rurales. La huerta les da la posibilidad de desarrollar sus capacidades cognitivas. En estas comunidades que por ahí están tan alejadas, ese conocimiento es como el agua en la tierra seca. Enseguida se absorbe, enseguida se aplica. La comunidad se va acomodando el proyecto, nosotros los vamos acomodando también a la escuela y vemos de qué manera los vamos acompañando. Hay que agarrar una pala y hacer un surco. No es abrir una caja para sacar libros. Entonces se necesita una comunidad comprometida. Con el taller de Huerta y Granja, lo que se incentiva también en los alumnos es desarrollar la responsabilidad y el sentimiento de pertenencia. Que los chicos puedan proyectar algo para conseguir un trabajo después, en el futuro. Nosotros construimos huertas comunitarias en escuelas rurales para aliviar la desnutrición infantil. Y trabajamos sobre tres ejes temáticos, que es el desarrollo comunitario, el educacional y el nutricional. El proyecto justamente surgió para que los chicos aprendan que con una semilla no van a tener más hambre. El proyecto de Huerta Niño nace en un viaje de estudios por el año 69. Felipe Lobert visitó una escuela en el Chaco. Al hablar con las maestras y en tablar contacto con los alumnos, se da cuenta que los chicos estaban como en un estado de limbo. Que sus capacidades cognitivas y el entendimiento estaba sumamente limitado. Le dijeron que eso tenía que ver con los malos índices de nutrición. Y a él se hizo una pregunta a propósito de esta situación. Que fue cómo podía ser que en la ruralidad, teniendo tanta tierra a disponibilidad, no puedan generar su propio alimento. Y así fue que, muchos años más tarde de aquel viaje de estudios, siguió con la idea de promover la huerta comunitaria. Se puso en contacto e hicimos la primer huerta en el año 99. El trabajo aquí en Huerta Niño consta de varias áreas. El área de huertas, en donde como primera medida seleccionamos los proyectos. La selección de los proyectos justamente tiene su complejidad, porque no solo buscamos comunidades que tengan una necesidad puntual, sino que tengan una intención y un interés en participar de este tipo de proyectos que es absolutamente involucrativo. Nosotros trabajamos con un convenio con el INTA. Ellos tienen un programa, el Pro Huerta. Nos dan el saber técnico y nosotros lo que hacemos es proveerle los insumos. Y estamos presentes a través de ellos con todas las huertas en todo el país. Promovemos a que la comunidad sea quien desarrolle el proyecto desde el minuto cero, reorganizándose como grupo y después todo lo que se cosecha en la huerta impacta directamente en el comedor escolar. Lo que promovemos es que la actividad de huerta pase también a las aulas. El trabajo de relevamiento de huertas es muy importante. Nosotros lo hacemos, relevamos escuelas y después tenemos otra instancia que es seguimiento de huertas, que ya son los proyectos que están en funcionamiento. No podemos estar con comunidades que no están comprometidas con la causa por el trabajo de huerta. El proyecto impacta directamente en generar más trabajo. Entonces se necesita una comunidad comprometida para que esto prospere y sea sustentable. Cuando nosotros vamos y relevamos un proyecto, detectamos si esta comunidad está comprometida o no. Si tiene el interés de aprender esta herramienta que le vamos a proponer. Nosotros decimos que los proyectos tienen una duración de entre un mes y 18 meses. Y durante esos 18 meses la comunidad se va acomodando el proyecto. Nosotros nos vamos acomodando también a la escuela y vemos de qué manera los vamos acompañando. Como vieron, la huerta está avanzada y hay que mejorarla y poner a punto un cartero y mejorar algunos senderos de otros que ya están sembrados. Entonces lo que vamos a hacer es dividirnos en cinco grupos. La profesora de huerta nos va a decir exactamente qué vamos a hacer en cada uno de los canteros. Y vamos a empezar las tareas de huerta. Eso lo vamos a hacer durante la mañana y después por la tarde vamos a terminar las tareas que iniciamos ahora al mediodía. Generalmente en los contextos rurales no están tan acostumbrados a la cercanía. Entonces primero llegamos con una idea y hasta que conformamos las maneras de trabajar pasa un tiempo. Al cabo de 18 meses ya el proyecto está en funcionamiento y ya pasa a la parte de seguimiento. donde nosotros visitamos a las comunidades que ya tienen las huertas construidas y a su vez hacemos como de factor motivacional que es bien importante para este tipo de comunidades, ¿no? Porque son pueblos por lo general olvidados y que tengan un llamado constante o una persona que esté detrás preguntando cómo va. Eso es de mucho impacto para este tipo de comunidades. Ahora los dividimos, llevo las cositas y voy a buscar los chicos y dale. Y ya voy diciéndoles las actividades que hacemos. Igual más o menos ya lo teníamos. Del invernadero no vamos a adelantar nada o queremos adelantar algo. Bus, porque había que cubrir los palos. Están curados, ¿no? Adelantemos algo. Mira, todos listos ya. Tienen que hacer postes. Los postes más largos, no. Ahora ya, Carla, yo le expliqué ya cómo es en los canteros. La idea es una vez que un proyecto se seleccionó, es ver si funciona, qué problemáticas tiene. Las problemáticas normalmente tienen que ver más con lo relacional y con lo climático que con la complejidad de la huerta en sí, ¿no? La huerta es muy sencilla. La huerta tiene cebollita de cabeza. Ponemos repollo de un lado y acelga del otro. Una pala cada uno. Vos vení conmigo, vamos a cosechar allá. Las escuelas beneficiarias del proyecto Mi Huerta, en algunos casos, surgen a partir de un técnico que nos sugiere una escuela donde trabajar. En otros casos, porque el director conoció a Huerta Niño y propone su escuela. Nuestro centro de formación laboral se contactó con Huerta Niño a través de nuestro docente, específicamente del taller de Huerta y Granja, y a través de un ingeniero que es de INTA, que siempre colabora con nosotros. Y entre los dos, siempre intentan integrarnos con otras actividades, otras fundaciones. No conocimos Huerta Niño, la conocimos a través de ellos. Nos encontramos que es una escuela que verdaderamente saca provecho de la Huerta. Trabajamos con alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad y acá los tomamos en un nivel posprimario donde le damos una formación en talleres para lograr el último objetivo de educación especial, que es la inserción social y laboral del alumno con discapacidad. Para nosotros es importante que el director, la comunidad, los chicos sientan que el proyecto está vivo, late, y está vivo los 365 días del año, no tiene vacaciones. Este centro de formación es muy importante para los chicos porque pueden desarrollar, además de conocimiento, mucha creatividad, trabajando al aire libre, que eso no se da en muchas escuelas. Acá pueden trabajar, uno aprende tanto los chicos como alumnos, como los voluntarios que vienen a aportar su granito de arena. A lo largo de todo el día se genera un trabajo en equipo y una camaradería que es lo que permite llegar al objetivo final. ¿Cualquier plantita? Me pregunta. Estos chicos vienen de otras escuelas especiales donde también tenemos los pre-talleres de las mismas actividades acá. Acá tenemos cocina, tenemos economía doméstica, costura y tenemos agropecuaria en las distintas instituciones especiales, donde ya vienen con una base preparado y acá terminaríamos de darle la formación para que ellos después puedan transmitirlo, salir a trabajar algún vivero, quizás. Tenemos proyectos con los viveros de acá de la zona para que ellos vean cuáles son sus posibilidades y poder proyectar algo para conseguir un trabajo después en el futuro. Los voluntarios de Huerta Niño están realizando las mismas actividades que hacemos con los chicos todos los días de la semana. Que los chicos del colegio traten de enseñarles ellos, que yo trato de enseñarles todos los días, sin que por ahí esté la supervisión mía y de esa manera también que vean que se trabaja todos los días con los chicos. Tienen múltiples enseñanzas lo que es el proyecto de Huerta Ansi. No solo desde la integración, no solo desde la alimentación, sino también desde el medio ambiente. Con el taller de Huerta y Granja específicamente es poder incentivar en el alumno el concepto de emprendedorismo y que pueda el día de mañana avalarse por sus propios medios. Vení, vamos a trabajar en esta mesa, Mili. Estas son medio chiquitas. Tomá. Ahí te voy a buscar hilos. El 100% de los lugares que nos reciben son lugares que han sido usados políticamente, o engañados, o han recibido falsas promesas. Y entonces la nuestra en un principio es una más. Mirá. Esta está pasable. Mirá. Así. Las vamos acomodando porque después es mucho más fácil para atar. ¿Entendés? ¿No ves? Las que están muy feas las dejamos, las descartamos, porque están comidas y si se tiene que vender no se puede vender. Tienes que ir mirando acá la que está buena. Más o menos pone alrededor de 20. ¿Eh? ¿Hasta el 20 podés contar, Mili? Sí. Entonces tenemos que hacer un paquete. Ah, buenísimo. Un paquetito. Yo le dije entre 20 y 25 más o menos. Sí, yo digo, cuando me ves medio gordín. Claro. Dice que hicimos la enredadera, pero no sé cuál quiere. Ah, es capaz de le corte la enredadera. El cambio, nosotros notamos que se da cuando volvemos, ¿no? Cuando estamos por segunda vez, funciona casi como una llave maestra, ¿no? Es alguien que le brillan los ojos porque dice, ah, nos olvidaron de nosotros. Es verdad lo que va a pasar. Yo creo que los chicos y el contacto con la tierra elimina límites. Entonces ponemos dos manos en la tierra y como que no hay mucho, no hay mucho rol en eso. Hay más dinámica, más contacto, más intercambio. Si la comunidad está involucrada, la huerta va a brindar una solución al comedor y luego va a caer encascadas las casas. La conciencia social llega a partir de que uno se involucra físicamente. Es una jornada en la que somos todos lo mismo, más allá del rol que establecemos en nuestros lugares de trabajo. Cuanto más individualismo hay, más exclusión social hay. El objetivo final es aliviar los índices de desnutrición infantil. Porque hoy es en la huerta escolar, pero mañana es en sus casas. Nosotros creemos, como muchas ONGs, que es importante que se sepa qué trabajo se hace. Mucha gente desconoce que hay tantas ONGs a lo largo del país. Entonces, el área de comunicación lo que busca es concientizar, transmitir todo el volumen de trabajo que realizamos. Y justamente también tenemos una revista que es la que nos permite, de una manera informal, comunicar todo el trabajo. Nosotros encontramos que en las escuelas donde hay chicos con desnutrición, hay grandes zonas donde se podría estar cultivando, donde se podría conseguir alimento y no se consigue. La huerta, en realidad… ¿Eso también fue una iniciativa de esta huerta? No, 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 porque en realidad parte tiene que ver con lo que nos había dado la Secretaría de Agricultura. Tengo el teléfono acá de la persona que tengo que llamar para que nos diga si la rendición está correcta o no. Originalmente, sobre todo a principios de siglo, la quinta propia era algo muy instalado culturalmente. Pero justamente hay comunidades que están preparadas para la huerta y hay otras que no. Y a las que no están preparadas tenemos que decir, no están preparadas, tienen que trabajar determinada cualidad para que nosotros volvamos y apoyemos la huerta. Completo. 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 Después nos vivimos en grupos para que cada uno se vaya como administrando el tiempo y sabiendo que son las tareas que tienen que hacer. Tenemos que dejar esto del centro y sacamos las de acá del bordecito. Ok. Porque ya está muy difícil. ¿La sacamos con la mano? Ahí tiene un cuchicito, si no con la mano como usted. ¿Dejamos la del medio? Sí. El día de trabajo consta en, primero, conocer la institución porque los chicos voluntarios no conocían este lugar. Lo que básicamente están haciendo ahora durante la mañana es desmalezarla, preparar la tierra para después encargarse de lo que es la señal ética y dejarlo bien instalado. Y así, ¿ves? El centro lo agarrás con una mano y con la otra girás abajo y cortás. El medio. Siempre que nos quede el medio, ¿vale? En este caso estamos construyendo una huerta junto a Huerta Niño con un equipo de 20, 25 voluntarios del área de finanzas. Así que es lindo porque sacamos un poco de los números y los trajimos a conocer otra realidad y a trabajar con la tierra. Y vamos a ayudar como a refaccionar la huerta y limpiar todos los canteros para la nueva temporada. ¿Ven que queda la tierra como ahí? Perfecto. Jornadas de este tipo que salen fuera de lo diario, de lo rutinario, los incentiva bastante. Por ejemplo, están participando de la jornada de hoy alumnos que no son específicamente del taller, sino que por incentivo se sumaron a la propuesta. Lo que buscamos asegurar es que la fluidez entre lo público, lo privado, lo gubernamental está aceitado y nosotros de alguna manera somos como los que supervisamos esa interacción entre todos. Las empresas normalmente tienen voluntarios corporativos o deciden acompañar determinadas comunidades por su locación fabril, por las plantas que tengan y nosotros justamente les presentamos proyectos que tienen una necesidad pero también tienen un compromiso. El objetivo es poder canalizar uno de los valores que tiene la compañía que es el ayudar a la comunidad y también una de las necesidades y demandas que tenemos internamente de los voluntarios que tienen ganas de dar una mano. Nosotros creemos que es una ecuación de ida y vuelta porque es una comunidad que se abre para recibir un grupo de voluntarios y en muchos casos es un grupo de voluntarios que por ahí no tienen experiencia en haber trabajado en la huerta, pero justamente lo que tienen es la voluntad y la entrega para ese día no solo trabajar con la huerta sino también para compartir la jornada con los chicos. La particularidad de trabajar con Huerta Niño en esta ocasión nos permite generar un proyecto continuo y no solo una iniciativa aislada. Conocíamos grupos que iban a trabajar, hacían el trabajo y se iban. Y para nosotros es más importante todavía que generen un contacto con el lugar más que el trabajo en sí. A nivel personal genera una sensación de bienestar el poder hacer algo por el otro. Venir un aluvión de gente un día y ayudarnos a revolucionar el espacio genera nuevos aires. Ellos trabajan en el día a día en un trabajo de oficina y venir acá, estar en contacto con la tierra, al aire libre, la verdad que para ellos también les ayuda como para integrarse, para conocerse más y para ver un trabajo en equipo en otra faceta. La realidad es que a nosotros como institución y a nuestros alumnos nos va a ayudar y nos ayuda justamente para que ellos puedan poner en práctica también las cosas que ellos están aprendiendo en su formación con el maestro del taller específicamente. Poder trabajar y articularse con otras personas, conocerse entre sí, poder intercambiar las cosas que aprendieron con las cosas que traen la gente de Huerta Niño. Cada proyecto es único y nos enseña un montón de cuestiones que van más allá de la huerta. Que los chicos puedan vivenciar esto de la rutina, del trabajo, de obtener sus objetivos, tener un fin y poder cumplirlo día a día, trabajar por ello creo que es lo que lo hace diferente. Es darle la posibilidad a una comunidad que reciba un contacto externo, además del de Huerta Niño. Y es darle al grupo de voluntarios, a esta comunidad de voluntarios, la posibilidad de conocer de cerca y acompañar una realidad. Los chicos no se pueden reunir y desmalezar todo el terreno en un día. Y eso se ve, nosotros vinimos dos horas e hicimos todo el trabajo, quizás los chicos no lo pueden hacer a diario. Les dejamos la herramienta para que ellos continúen la labor. De esta experiencia por ahí lo que recogemos es lo beneficioso y productivo del trabajo conjunto y la solidaridad que se establece entre las instituciones. Me parece que es un área en la cual los chicos se pueden esplayar todo lo que están aprendiendo además y poder ponerlo en práctica. Es una jornada planeada por supuesto con, si se quiere, cronometrada en cuanto a los tiempos porque el éxito de la jornada está dado en que se termine lo que se propuso hacer. En este caso, la empresa que nos acompaña es Johnson. Lo que los chicos vienen a aprender acá es la preparación del terreno, la siembra, el trasplante y después la comercialización en algunos casos. Todo lo que aprenden lo pueden llevar a sus casas, de hecho muchos tienen su pequeña huerta y los voluntarios que llegaron hoy acá se van con un conocimiento nuevo. En este ámbito la huerta funciona como gran explorador de capacidades y genera herramientas para que los chicos perseveren porque la planta para poder ver sus frutos lo tenés que regar día a día. La idea sería que puedan poner en práctica todo esto que aprenden en sus casas, con las familias. Generar una rutina en función de un fin. Un chico que aprende a cultivar la tierra, a trasplantar, a plantar una semilla, a cuidarla y a sacar un fruto, es un chico que tiene una herramienta que le permite sobrevivir en cualquier ámbito. Con el taller de huerta y granja específicamente es poder trabajar con los alumnos y en la medida de lo posible proveer insumos para el servicio alimentario educativo. Entre todos podemos lograr el objetivo, tanto el que nos propusimos temprano que es dejar esta huerta terminada por la posibilidad de trabajo en equipo y los chicos saben que a lo largo del tiempo pudieron terminar con una cosecha. Ver a los chicos el orgullo que ellos tienen al cosechar lo que ellos mismos produjeron es impresionante. Cuando viajamos, los viajes duran una semana normalmente, recorremos 5.000, 6.000 kilómetros, la valija, es una valija para 5 días, se desarma en 5 horas, pero el contenido emocional que cada uno trae, normalmente uno tarda en procesarlo un mes, porque ve la situación de la comunidad, ve comunidades desconfiadas, ve comunidades que volvieron a confiar y ve que justamente el proyecto funciona en cuanto a eso, una dinámica social fuerte y una solución clara y concreta. Para nosotros el gran valor de lograr la huerta en la escuela tiene que ver con institucionalizarla, que ingresa a la currícula escolar como una enseñanza de vida, además de la enseñanza técnica y teórica, pero sobre todo de que hubo una comunidad que pudo construir un elemento que le permite tener su propio sustento. Para los chicos es una oportunidad de aprendizaje, ingresando a la página tienen la posibilidad de completar el formulario seguro y poder hacer su donación, que es bien importante para continuar con la misión de Huerta Niña. Creo que hay que ensuciarse las manos, creo que hay que poner los pies en el barro y hay muchísimas, muchísimas organizaciones y todas tienen el mismo problema, falta gente, faltan manos, falta energía, faltan voluntarios. Fortalecer a nuestros alumnos y que no siempre quedemos dentro de la institución. Es un beneficio para los chicos que reciben la huerta, para los chicos voluntarios, todos aprenden. A esta altura del año lo que podemos ver es que los chicos ya tienen el hábito incorporado. Saber que van a trascender hacia algo mayor. ¿Qué gano yo con esto? No, en realidad es que me da el proyecto continuamente y todo lo que yo siento que aún tengo que dar. Es dar oportunidades a cada una de las comunidades. Tocar la tierra con tus manos, unas semillas, un poco de agua y sol y eso es todo lo que necesitamos. ¡Gracias! 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 ... ... ...